...preparada para ellos y por primera vez las personas con movilidad reducida pueden subirse, aunque no hay gente que meter hasta la para ellos. Para Juanjo, esta es su primera filia. Tiene 9 años y sin lo que has perdido el ruido ensordecedor de las atracciones, pero terminaban por volverse a casa. No somos conscientes de lo que le suponía, este ruido. Es que para ello es muy difícil y claro, los que no los tenemos, no nos damos cuenta. Es que la gente que necesita más de ruedas, no sé, pues que la gente que ya está en todo el corte de pista pueden venir y disfrutar. Cuatro horas en vivo para las atracciones de la familia y de seguridad que han hecho realidad el sueño de muchos niños con las patas de un especialista. Y nosotros por lo mismo mirar, lo vemos bien, ¿por qué no? Claro, creo que sería una medida para que los niños de a gusto puedan disfrutar de la felicidad, pues sí. Pero no solo los clientes han querido sumarse a esta iniciativa solidaria. También la gran familia del circo ha querido hacer realidad el sueño de muchos niños. Las motos acrobáticas, el ruido que hacen las motos, los trapecistas, por las voces que pegan para los tiempos y los ejercicios, eso se ha quitado. La iniciativa que ya se puso en marcha en el que le pasa a ver la Feria Mala que viene a la de San Pedro de Alcántara, y de la que ahora podrán beneficiarse de muchos más chavales. Desde hoy y hasta el viernes, 17 de diciembre, desde museos a bibliotecas, muestran al público el patrimonio público y sus gabinetes privados. Es la Madrid Paper Week, la semana del dibujo y la estampa que nos acerca al mundo desconocido. Gracias. 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 Gracias por ver el video.